Os presentamos en exclusiva el nuevo rodillo de Bicool, el Bicool Smart Pro 2. Si hace unos meses os mostramos las mejoras del nuevo simulador de Bicool, hoy contamos con la suerte de tener en primicia el nuevo rodillo de Bicool, el Smart Pro 2, que sustituye a su anterior pensión, el exitoso Smart Pro, y que ya no estará a la venta cuando se nos agoten las existencias que tenemos ofertadas. Desde este mismo momento ya contamos con las primeras unidades disponibles para la venta, así que no perdáis la oportunidad de ser los primeros en disfrutar y sufrir pedaleando sobre el nuevo Smart Pro 2 o visitarnos en nuestras tiendas para poder probarlo. Traed una toalla porque os hará sudar. Comenzamos con lo que a simple vista se ve y destaca, su nuevo diseño y sus nuevos colores, que por cierto, le sientan muy bien, y una construcción más rígida y estable. Por supuesto, mantiene sus patas extensibles para aumentar la estabilidad y es plegable para guardar en cualquier sitio, aunque dudamos que una vez que montéis, queráis bajaros. Por cierto, su peso está por debajo de los 12 kilos y se divide en dos partes, si queremos, por ejemplo, para transportarlo. En la parte superior han mejorado la sujección, permitiendo bujes más anchos de hasta 142 milímetros y con este sistema de rosca fijaremos la bici en cuestión de segundos. Además, podemos usar bicis tanto de carretera como de montaña, con diámetro de rueda desde 20 pulgadas hasta las 29 y con un ancho de hasta 3 pulgadas. Como veis, en el lateral han variado las rejillas de ventilación, consiguiendo así uno de los rodillos más silenciosos del mercado, con tan solo 68 decibelios a una velocidad de 35 kilómetros por hora. El modelo anterior, que ya era silencioso, emitía 75 decibelios a una velocidad de 30 kilómetros por hora, así que la diferencia es más que notable. Para que os hagáis una idea, una conversación entre dos personas puede oscilar entre 40 y 80 decibelios, o más si la discusión se va acalorando mucho. En cuanto a su interior, los imanes inteligentes se adaptan milimétricamente a cada situación, ofreciendo una simulación extrema del terreno, reproduciendo incluso la inercia. Su potencia es de hasta 1200 vatios, por lo que nos simulará rampas del 20%. Nada más y nada menos. Y por supuesto, muy sencillo de conectar al ordenador tablet o incluso smartphone, gracias a sus sistemas inalámbricos de conexión Amplus y Bluetooth Smart. También podremos enlazar sensores, como el del pulso o la cadencia, y lo tendremos listo para conectar al mejor simulador de ciclismo del mercado, con el que podremos montar en bici con gente de cualquier país y recorrer casi cualquier parte del mundo. Una pasada. Dentro de la caja, además, tenemos el cierre para sujetar sobre el rodillo, el soporte de la rueda delantera para dejar la bici horizontal y equilibrada, el nuevo adaptador de corriente y la antena USB Amplus para conectar con el simulador, además de tres meses de suscripción gratis. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis que ya lo tenéis disponible en nuestras tiendas Mammut y en mammut.es, con envío gratuito a toda España peninsular. Nosotros nos quedamos un rato pedaleando con Bicool. Sonreid y pedalead todo lo que podáis, que vuestro cuerpo y vuestra mente os lo agradecerán. Bicool os ayudará con lo del pedaleo. Y nosotros os regalamos una sonrisa que nos manda nuestro seguidor Carlos. Camarero, dices, dígame, llevo un rato esperando la vuelta. Dicen, pues este año no pasa por aquí. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!